La leyenda de la coca Y desanundándolo lo deja en el centro como la mejor ofrenda a disposición de sus compañeros Entonces de esto silenciosamente toma pequeños puñados de la verde hoja Y comienza la concienzuda masticación Horas y más horas hacen el acuyi Extrayendo y tragando una cierta guía de amargo jugo Cuando ya todo ha comenzado la masticación Parece que el espíritu de sus parias se despertará bajo el silencio de la noche Surgen las confidencias sobre las impresiones, esperanzas y amarguras Que durante todo el día cayeron mansamente bajo la hostil mirada de sus amos los blancos Cierta vez que los viajaba por el altiplano Me vi obligado a pasar la noche a la intemperie Junto a uno de sus grupos de indios viajeros Anterio de frío El crudo viento que soltaba por la desierta pampa No se puede conciliar el suelo Puede entonces que un miedo del insomnio Oír referir esta leyenda Escucha Era por el tiempo que habían llegado a estas tierras los conquistadores blancos Las jornadas siguientes a la etacompe de Cajamarca fueron crueles y sangrientas Las ciudades fueron destruidas, los cultivos abandonados, los templos profanados e incendiados Los tesoros sagrados y reales arrebatados y por todas partes de los llanos y en las montañas Los desdichados indios fugitivos sin hogar lloraron la muerte de sus padres y sus hijos o de sus hermanos La raza señora y dueña de tan feraces tierras yacía en miseria, en el dolor El inhumano conquistador cubierto de hierro y lanzando rayos mortales de su arma de fuego Y cabalgando sobre briosos corceles Perseguían por la senda y las apachetas a sus espantadas víctimas Los indios indefensos sin aparo alguno en vino incombaban a sus dioses Enlamentaban su desdicha Nadie ni en el cielo ni en la tierra tenía compasión de ellos